Sí, 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 sí. ¡Tamores! ¡Méxical! ¡Solideros TV, 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 TV! ¡Vámonos con la mamá de todas las cumbias! ¡Cumbia San Puesana! ¡Cena el acordeón! ¡Allá! ¡Niños Luz! ¡El Duque! ¡Allá! ¡La Cumbia! ¡La Cumbia! ¡Angélica! ¡Gare! ¡Quique! ¡Angelitos de metal! ¡Gran Familia! ¡Junior Gaby! ¡Pequeño César! ¡Fabi! ¡Jose! ¡Érica! ¡Yesy! ¡Ayza la Internacional Familia Sosa! ¡Lupillo! ¡La Terra! ¡Miguel y el Bicho! ¡Falcaluchas a Tijuana! ¡Crazy Boy y Guanalá! ¡La Cumbia! ¡La Cumbia! ¡La Cumbia! ¡Ayza la Centra! ¡Solidra la TV! ¡Miguel Ángel la TV! ¡Lance de Hermanía! ¡Vaya los amores! ¡Sabroso! ¡Vaya el acordeón! ¡Carpintería Gala! ¡San Pancho! ¡Dices! ¡Quintonga Toluca! ¡Juanito! ¡Dice Virgencita que estás en las alturas! ¡Cuide y bendice a Pedro Peralaconga! ¡En todas sus aventuras! ¡Organización Caleros! ¡Chato Perro a casa! ¡Viana Dani Saibor! ¡La Cumbia! ¡La Cumbia! ¡De ambas horas de Pantelazgo! ¡Pedro Peralaconga! ¡Tres puntos! ¡Esta noche chamacos 3-12! ¡Chemo Conca! ¡Toda la banda ozigosa de Cuernavaca! ¡El Pichón hizo Mordalia! ¡Gotita de Miguel! ¡Eri Jesús! ¡Armando Babas! ¡Prinson Noé! ¡Reque! ¡Chicos Andrea! ¡La Cumbia! ¡La Cumbia! ¡Todos mis salgados en C-Zombie! ¡Fiebre, lichamaco, cometí! ¡Comino, natas! ¡Chamaca sin calzón! ¡Digo sin corazón! ¡Gioana, male! ¡Chicas de cristal! ¡Vinas! ¡Pedro Peralaconga! ¡La Cumbia! ¡Vamos a mandar un saludo! ¡Méxica! ¡Andrexson Lideros TV! ¡TV! ¡TV! ¡Dante Python, Charlie, Guardian! ¡Todos los patos de la Roma! ¡Vamos a mandar un saludo! ¡Dice! ¡Sabrosos! ¡Vamos a bailar sabrosos! ¡En el hospital nacimos! ¡En la calle nos conocimos! ¡Vamos a bailar sabrosos! 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 Marí, Guareli, Natalia Sabroso Niños sin amor Nene Silva Saludos Los Ángeles, California Caipán, Chigles, Saico Aysel Huevón Sabroso Dice policía, policía No te lleves al ladrón Llévate a Beto que se robó mi corazón Desde Los Ángeles, California La Conver Se va La Conver Mejical Sonideros TV Rey Sonideros TV Caio CB Mix Pedro Pérez La Conver Bueno, pues jóvenes, es así como continuamos